Buenos días a todos, les damos la bienvenida al taller internacional de conservación de archivos audiovisuales, sonoros y audiovisuales. Vamos a estar aquí reunidos durante tres días hablando de seis temáticas que con seguridad contribuirán a la estructuración y acceso a la memoria sonora y audiovisual de Iberoamérica. Para inaugurar nuestro taller vamos a contar con las palabras de Catalina Ceballos, subgerente de RTBC, subgerente de radio de RTBC, Carlos Zapata Cárdenas, director del Archivo General de la Nación, Roberto Lleras, que es el decano de la Facultad de Patrimonio de la Universidad Externado de Colombia y Adriana Molano, que es directora del Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura. Cada uno de ellos va a pasar. Muy buenos días, agradezco a todos su presencia, más aún sabiendo que la mayoría de las personas que están acá fue por una inscripción y por el gusto y placer de poder estar con nosotros en este taller. Agradezco en especial al doctor Roberto Lleras, director del patrimonio de la Facultad de Patrimonio del Externado, a Carlos Alberto del Archivo General de la Nación, Adriana Molano, coordinadora del Grupo de Patrimonio del Ministerio de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura y en especial le quiero dar el agradecimiento al doctor Álvaro Heschwitz, director de la Fonoteca de México, quien nos acompaña hoy y estará con nosotros estos tres días. Estas palabras que usualmente deben ser de protocolo y que me corresponde hacerlo de esa manera, pues básicamente es darles una bienvenida y agradecerlos, pero sobre todo y lo más importante es reconocer que existe un grupo de personas que estamos interesados en entender que el sonido hace parte de nuestra memoria, la construcción de la memoria también se debe hacer a través del sonido, no solamente de lo visual. Así es que para nosotros es un gusto seguir fomentando eso, saber que ojalá a partir de estos talleres y de estos seminarios que se fomentan en diferentes escenarios, en el archivo, en la facultad, por supuesto que en la Fonoteca de México, sean también un fomento para la formación en este tipo de temas, en la conservación de archivos audiovisuales. Así es que espero que de todos les saquemos al máximo el jugo a esta experiencia, que sea como un gran recuerdo sonoro para nosotros y nuevamente bienvenidos. Gracias.